Samuel Flores Borrego conocido como el Comandante Metro 3 quien fue una de las más importantes figuras dentro del cártel del Golfo, CDG. ENE la historia reciente dentro del cártel principalmente en la zona norte de Tamaulipas y originario de Matamoros. El Comandante Metro 3 fungió muchos años como el jefe de plaza del CDG en la ciudad de Reynosa y se mantenía con fuerte influencia en toda la zona del Corredor Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros. En sus inicios Samuel Flores se desempeñó como elemento de la extinta policía judicial de Tamaulipas, tras su experiencia y relaciones en el mundo criminal se integró como guardaespaldas personal de Ociel Cárdenas Guillén en ese entonces máximo líder del CDG con quien estuvo bajo sus órdenes hasta después de que capturaran a Cárdenas Guillén. Fuentes extraoficiales mencionan que Flores Borrego fue ejecutado por órdenes de Juan Mejía González, alias LR1, y Rafael Cárdenas Vela, alias El Junior. De quien aprendió todo el negocio del tráfico de drogas y el manejo de los contactos en Sudamérica para el envío de cocaína y marihuana vía la frontera de Tamaulipas hacia Estados Unidos en los años en que no había una guerra declarada por parte del gobierno. Tras la captura de Ociel en el 2003 Samuel Flores se alió con Jorge Eduardo Costilla Sánchez, alias El Cosa, quien se le cedió el control del cártel junto a otras figuras importantes en la organización criminal como el hermano de Ociel Tony Tormenta y al propio Heriberto Lascano que se haría del control de Nuevo Laredo tras la captura de Cárdenas Guillén. Entonces el Metro 3 se convierte en mano derecha de El Cosa que tenía control de las ciudades en la zona norte de Tamaulipas junto a Tony Tormenta, al Metro 3 se le asigna la tarea de operar en la ciudad fronteriza de Reynosa para llevar los negocios del cártel y proteger la plaza ante cualquier intrusión principalmente en esas épocas en los años 2004 hasta el 2010 de sus enemigos del cártel de Sinaloa junto a otros importantes del cártel como el Cádiz muerto en el 2009. Desde la captura de Jaime González Duran alias El Humner en noviembre del 2008 las relaciones entre el cártel del Golfo y los Zetas en ese entonces su brazo armado y grupo de élite sus relaciones se fueron distanciando pero sin llegar a conflictos internos aún mantenían cierto respeto ambas organizaciones pero poco a poco los Zetas iban creciendo en su poder de fuego y ya eran casi independientes en las ciudades de Victoria y Nuevo Laredo pero mantenían la distancia. El inicio de la guerra pero fue un 18 de enero del 2010 cuando un comando armado del cártel del Golfo levantaron a Víctor Peña Mendoza conocido como el Concorde 3 quien en ese momento se desempeñaba como lugar teniente del número 2 de los Zetas Miguel Ángel Treviño Morales el Zeta 40 los integrantes del CDG lo habían secuestrado para cuestionarle de que parte del bando jalaba y durante los interrogatorios fue brutalmente golpeado por negarse a dejar las órdenes de los líderes de los Zetas y negarse a pasarse al bando del CDG tras su negativa finalmente fue ejecutado en el bajo mundo criminal trascendió que fue asesinado por órdenes de Samuel Flores Borrego el Metro tres acciones que cambiarían la historia y rumbo del cártel tras enterarse de lo sucedido el Zeta 40 Miguel Treviño Morales apoyado por Heriberto Lascano Lascano líder de los Zetas dieron un ultimátum a Samuel Flores Borrego y a su jefe Costilla Sánchez el COS vía por un narcomensaje que decía textualmente entreguen a los asesinos de mi amigo hijos de puta tienen hasta el 25 de enero para hacerlo si no cooperan habrá guerra tanto el COS como el Metro 3 hicieron caso omiso a las advertencias de los Zetas sintiéndose seguros de su poderío pero el Zeta 40 no tardó en reaccionar y cumplir el 30 de enero solo 5 días después de su advertencia varios integrantes de los Zetas ingresaron a Reynosa y secuestraron a 16 integrantes del cártel del Golfo en su propio territorio una acción inusual y que cayó de sorpresa a los miembros del Golfo tras ser secuestrados por los sicarios de los Zetas les dieron muerte dando inicio a una de las guerras más violentas en el mundo del narcotráfico entre los Zetas y el cártel del Golfo en Tamaulipas que pronto se extendió hasta estados como Veracruz el gobierno federal atribuyó la ruptura del CDG y los Zetas a Samuel Flores Borredo en el 2010 tras la muerte de un líder Zeta a manos de dos metros los Zetas para arreglar las cosas pedían se les entregara a los responsables del secuestro y ejecución del líder Zeta apodado el Concorde 3 que incluía también la entrega del Metro 3 a quien señalaban como el responsable tras negarse se inició una batalla feroz que pronto pondría fin al propio Flores Borredo el inicio del fin tras casi más de un año de guerra entre el CDG y los Zetas que habían convertido su campo de batalla varias ciudades de Tamaulipas el 2 de septiembre del 2011 pondría fin a un importante personaje dentro del cartel Samuel Flores Borredo el Metro 3 es hallado muerto en la caja de una camioneta Ford logo a las afueras de la ciudad de Reynosa donde desde sus inicios se mantuvo con su operativa ahí junto al cuerpo del Metro 3 también fue hallado ejecutado a Elo y Lerma García un ex policía de Gustavo Díaz Ordaz quien se desempeñaba como su guardaespaldas la versión inicial fue que sus propios aliados del CDG lo pusieron para cobrar venganza por la muerte más de un año atrás de Víctor Peña Mendoza el Concorde 3 lugar peniente de Treviño Morales el Zeta 40 se señaló como responsable de la muerte del Metro 3 a Juan Mejía González alias el R1 uno de quien se dice aún sigue operando y que un tiempo se mantuvo fuera de la escena criminal tras ser señalado como el autor de la muerte de Samuel Flores ya que el R1 tras cometer el asesinato fue uno de los más buscados por miembros del CDG que buscaban vengar la muerte de uno de sus líderes por lo que el R1 se mantuvo refugiado en diversas zonas cuando encontraron los cadáveres la policía indicó que ambos hombres fueron encontrados con los pantalones hasta las rodillas severamente golpeados y con un tiro de gracia en la local también se encontró un mensaje dirigido al grupo del cártel del golfo que comandaba Flores Borrego los metros que se mantienen operativos en Reynosa las autoridades nunca pudieron confirmar quiénes fueron los que llevaron a cabo este suceso pero la forma en la que fueron ejecutados indica que el suceso se trataba de un ajuste de cuentas dentro la misma organización fuentes extraoficiales mencionan que Flores Borrego fue ejecutado por órdenes de Juan Mejía González el R1 un hombre al cual no se ha podido confirmar su captura o abatimiento y hay informes que dicen sigue operando en la zona sur de Tamaulipas los sucesores tras la muerte del Metro 3 la sucesión de liberazgo en Reynosa cayó a manos de Mario Ramírez Treviño alias el Pelono X20 quien en ese momento era la mano derecha del Flores Borrego la muerte de Flores Borrego causó revuelo dentro del cártel del Golfo e intensificó una lucha interna que llevó a la muerte y arrestos de varios capos entre el 2011 y 2012 cuando los líderes Mario Cárdenas Guillén y Jorge Eduardo Costilla Sánchez fueron arrestados en septiembre 2012 el sucesor del Metro 3 Ramírez Treviño decidió tomar el liderazgo del cártel bajo su mando absoluto para hacerlo mandó asesinar al lugar teniente apodado el Metro 4 quien fue encontrado muerto en Reynosa el 15 de enero de 2013 su muerte sin embargo intensificó el control de la ciudad con otros bandos no leales a Ramírez Treviño que tras la captura del X20 siguen las luchas de poder dentro del CDG en la zona norte de Tamaulipas y algunas facciones siguen operando y señalando en Reynosa que tienen la escuela del señor Metro 3 como lo son los sucesores de la marca criminal de los metros pero ahora bajo el mando de Juan Carrizales alias el 98 y el comandante Toro y otros líderes de menor jerarquía pero con fuerte control en su zona de influencia pero muy lejos de lo que fue el CDG en su época dorada antes de su ruptura con los Zetas que ocasionó un declive en ambas organizaciones criminales al grado de ya solo operar con mandos regionales y pequeñas células que operan independientemente pero que siguen llamándose a sí mismos CDG o Zetas pero sin un líder que controle todas esas agrupaciones o facciones en las diferentes ciudades de Tamaulipas al Metro 3 le han compuesto varios corridos y hasta monumentos en la ciudad de Reynosa en los corridos uno de los más sonados es uno interpretado por los tijanes de Tijuana y otros también entonados al estilo del Narcorán por otros intérpretes de la frontera tamaulipeca más información en el blog del narco punto com